¡Suscríbete al canal! La torre esta del reloj, la distancia pone ahí. Espérate que estoy dormido un poco, ¿eh? Vale, puedo saltar. Puedo girar por aquí. ¿Pero para qué quiero girar si no puedo...? ¿Sabes? No puedo caerme desde arriba, no puedo pulsar nada para caerme. Pero puedo hacer esto, ¡pum! Para abajo. Y aquí puedo hacer lo mismo, aquí puedo girar. Dentro de esta... ¡Uh! Espérate, puedo girar dentro de esa pelota, ¿no? Y cambiar quizá de dirección. Pero ¿cómo lo hago? Y esto lo puedo elevar. ¡La reviento! ¡Pobrecita! Esto lo puedo elevar de alguna forma... A ver, ¿puedo girar dentro de la bola? ¿Puedo girar dentro de la bola? ¿Por alguna razón? Y ahora lo... ¡Uh! ¡Pérate! ¡No! ¡Hacia el otro lado! A ver, no debe ser muy complicado, ¿eh? Ya saldremos. La distancia entre nosotras. Va, esto yo supongo que lo puedo elevar. ¡Woohoo! Eh, pues no ha sido nada complicado, ¿eh? Me acabo de levantar, ¿eh, gente? Me acabo de levantar, macho. Hace... Diez minutos. Me lavo la cara. Debería quedarme callada. No puedo pasar aquí. Debería quedarme callada solo por ti. Pajarillos. Tengo ya como... Tengo como 60, ¿no? Si me quedo aquí, ¿qué pasa? Ah, mira. Se reconstruye. No puedo utilizarla a ella. No me deja utilizar a... ¿A la otra? ¿Por qué no me deja? Ah, ahora sí. Ah, vale, 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 vale. No me deja utilizarla, no sé por qué. Bueno, pues estaba roto el puente, ¿no? Ah, ahora se reconstruye. Qué extraño. Vámonos. Ascensión. ¿Dónde estábamos? No he puesto... No he puesto sesión. ¿Dónde estábamos? Ascensión. Ascensión. A ver, aquí puedo saltar. ¡Uepa! ¿No llego? Sí, sí llega. Claro que llega. De caja en caja, ¿verdad? ¡No! ¿Y cómo... ¿Y ese pajarito de abajo cómo lo cojo? No exiges a mí, pero... Ella se desmorona debido a ti. ¿Me hablas a mí o a ella? ¿El pajarito de abajo cómo se coge, tío? ¿Qué? ¿Qué? Qué extraño. Hay unos pajarillos que son una verdadera quebradura de cabeza, ¿eh? Los ves y dices... ¡Hostia! ¿Cómo se hace eso? Pero, chica. Ahora. No más preguntas. ¡Súbete! Ahí está. Ahí está. No, pero esto... Así no puedo. O así no debo. No puedo subir. ¡Ay! No puedo cambiar ya de... ¡Ay! ¿Cómo... ¿Y cómo lo hago ahora? Estoy atrapado. ¿Cómo cambio ahora de dirección? ¿Aquí dentro? ¿No puedo? Le he liado. Alol. Igual que cambiar varias veces. Ahora caigo, ¿no? No, no caigo. No voy a caer. Vale, vale, vale. Creo que ya sé. De alguna forma tengo que ponerme en este de aquí. ¿No? Pero te no entiendo, tío. Es que... ¿En cuál tengo que ponerme para cambiar de...? Estoy boca abajo ahora. Pero estoy igual. No he cambiado. ¿Así? ¿Aquí? Ah, en este. Vale, ya está. Ahora me pondrán boca abajo para el siguiente. ¿No? Vale. Me ha costado un poquito, eh. Perdón. Good. Vale, easy. ¡Yuhu! Ay, no sé para qué lo he activado. Igual había un pajarillo abajo. O igual no. No sé. Puede. ¡Oh, my God! Ah, sí puedo cogerlo por aquí. Ustedes crean las grietas. Vale, yo primero tengo que cruzar con ella, ¿verdad? Vale. Ustedes crean las grietas. No más grietas. Solo tengo dos entradas. Esto va a ser difícil. Esto me va a ser difícil, creo. No puede salir por ninguno de los dos lados. Tiene todo espino. No. Esta no. Ah, no, sí. Tengo que moverme en alguno de estos. Tengo que salir en el siguiente. Aquí he de caer, supongo, ¿no? Ah, no, 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 no. Hostia, igual lo he hecho bien, ¿eh? Hostia, lo he hecho perfecto. Calculadísimo, gente. Ya está. Lo he hecho perfecto. A la primera. Hostias. No sé si será así. Es hora de sanar. No sé si será así o al revés. Ah, mira. Perfecto también. ¡Oh, my God! No se dio buenísimo. Vale, aquí tengo que esperar que este avance. Voy a avanzar con él. No, es este, es este, es este rápido. Ahí está, perfecto. Bueno, son muy complicados estos puzzles. Me alegro. Debemos ser pacientes. Cuando me piden salir de mi habitación, nunca es por algo bueno. Nunca. Relájate. Respira. Nunca. Está bien. No más. ¿Puedo tirarme por aquí? ¿Por aquí puedo subir? ¿Quién? No. ¿Puedo tirarme por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué o para qué? Ah. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esta palanca para qué es? ¡No! No he terminado abajo. ¡Ay, espérate! Hay un botón arriba. ¿Para qué es? Ah, sube el ascensor. Pero no hago nada aquí. Vale, creo que lo entiendo más o menos. Tengo que mover la caja, ¿eh? Ahora. Tengo que mover el ascensor. Y aquí debería caer al vacío, ¿no? Vale, no ha sido nada difícil. No ha sido nada difícil. Esto no ha sido nada difícil. Perfecto. Solo grietas. No más oportunidades. No más oportunidades. No más posibilidades. Ah, no. Pero espérate. ¿Eh? Aquí. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Ah, con la caja, ¿no? Un poco raro que me hagan volver atrás después de haber activado el checkpoint, ¿sabes? Mira, esta caja sube. ¿Cómo sube? ¿Cómo vuelve ahora ella? Hay una rampa ahí. ¿Pero cómo se supone que tienes que volver ahora a ella? Pues, por mucho que yo mueva esta caja. Ah, vale. Esto sube conmigo. ¿Qué creer, eh? Súbete ahí. Ah, vale. No. Tengo que mover la caja. Y subir la caja conmigo, ¿no? Pajarillo por aquí, ¿a que sí? Pues, puede haber puesto un pajarillo ahí. Yo alcancé el interior. Tú saliste. Mira, había un pajarillo ahí. Vale, 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 vale. Buena interacción, me ha gustado. Yo no necesito ayuda. Solo necesito más tiempo. Respira. ¿Qué es el ruido blanco? Es tiempo. No lo comprendo. Si quieres ayudar, hazlo bien. Si quieres ayudar, hazlo bien. Si ya no vas a decir nada, ¿a quién crees que escucharé? ¿A quién crees que acudiré? No, por ahí no puedo. ¿Qué currada de diseño de escenarios, no? Me ha dejado un pajarillo abajo, pero me da igual. ¿Qué currada de diseño de escenarios? Me parece una pasada, tío. Hostia, que no sean puzles con las horas, ¿eh? Porque me vuelvo loco. Yo soy malísimo con los relojes de aguja. Ah, vale, que la hora va a donde voy yo. A ver, creo que así. No. ¿Cómo le ayudo a cruzar? Aquí hay espinos. Vale, igual puede ella... Ah, puedo dar la vuelta completamente, ¿no? Se supone que debo seguir esperando. ¡Guau, cómo avanza todo! No, igualmente por aquí no puedo hacer nada. ¿Cuánto tiempo debo esperar? No lo sé, cariño. ¿Puedo mover este? No, el de la hora no puedo moverlo. Tengo que mover hasta que la hora llegue en línea recta. No, la aplasto. Aquí la aplasto. Hostia, ¿esto cómo lo hago, tío? Ahora ya puede, ¿verdad? Ahora ya puede. Qué guay cómo cruzaba todo, ¿sabes? Cómo se movía todo al fondo. Me ha encantado eso. Mira, mira, mira. Al fondo. Mira el fondo. ¡Ay, le ha matado! Vale, no puedo hacerlo. ¿Eh? ¿Un pajarillo a la derecha? Me lo he imaginado. ¿Hay un pajarillo aquí o me lo he imaginado? Me ha parecido haber por ahí un aleteo. Tienes que recordar. Tienes que aprender. Es ese número 12, recuerdos. Espera que recuerde. Espera que aprenda. Esto es nieve ahora. Un lindo espectáculo. Ahí va. Esta creo que es la última fase, ¿vale? Estuve viendo ayer un wall throw, así, pasándolo poquito a poco, para ver por dónde iba yo. Y me queda poco. Creo que este es el último nivel. El circo. Uy, qué hambre tengo, gente. El largo sueño, el mal sueño, el gran espectáculo. ¿Es esto lo que quería recordar? ¿Su niñez? ¿Qué representa? Tengo que adivinar qué estás pensando. El nivel anterior, ¿qué representaba? Dejar pasar el tiempo. Pero este, ¿qué representa? Ahí va. Si toco los globos, exploto. Me muero. ¿Por qué? Los globos son buenos. Curioso, ¿eh? Que exploten con la sombra. Me gusta. Señor pescador. Me gusta el sonido que hacen las pisadas en la nieve. Qué guay. Hostia, qué guapo. Qué guapada. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Esto es un ojo? Ah, no. ¿Vosotros hacíais eso? ¿Hacíais formas con las manos en las sombras? ¿De pequeño en la pared? A mí me encantaba, tío. Me encantaba hacer eso. Buscaba en internet cómo hacerlo. Voy a ser un perro, un conejo, un gato. Esas cosas. Mola un montón. Detrás del escenario. ¿Y esto cómo lo activo? Detrás del escenario. Curioso, ¿eh? ¿Puedo activar esto? ¿Está viendo? Vale. Hay que tocar hacer algo, ¿no? No, por aquí no. Por aquí. De nada, hombre. ¿Son globos? Son globos. Oh, no, espérate. Aquí tengo que moverla. Perdón. Ah, pero no puedo pincharlos. Aquí tampoco. Ah, vale. Toca alejarlo. Para que aumenten de tamaño. Tío, los puzzles que más me costaron... Los puzzles que más me costaron fueron los de... Al principio, ¿no? En la arena. Los de la arena. Con las cajas y la luz. Esos me costaron un montón. Estos son mucho más sencillos. Me gusta que sean así. Yo también puedo quedarme callada, ¿sabías? Es un lindo cambio. Que no te obliguen a hablar. Ahí va. Uy, tengo que esquivar el dragón, ¿no? Guau, ¿te imaginas que hubiesen puesto poses así? Habría quedado increíble. Qué guapo. Mira por arriba, ¿no? Qué chulo. Esto es como un boss. Jugaba mucho en aquel entonces. ¿Sabes qué? Ellos tampoco hablan. ¿Los has visto? Es verdad. ¿Qué hace esta palanca? Ah, si no puedo activarla. ¿Esto qué hace? Vale. Vale. Me lo acabé de marcar, ¿no? Yo los veo, pero ellos ya no me ven. Ah, no leí lo que ponía. Yo. El otro desapareció, dice. ¿Qué es este botón? Sigo ahí. Ah, vale. Hay que hacerlo rápido, ¿no? No, pero espérate un momento. ¡Epa! ¿Por qué? Pero, por Dios. Vale. Me hago un lío a veces con los controles, tío. Que es una locura, ¿eh? Sigo ahí. Súbete. Está guay este mapa, ¿eh? Lo que no veo es pajarillos blancos. Bueno, pajarillos de papel. No los veo por ninguna parte. ¡Yuhuu! ¡Ahí va! ¡El dragón otra vez! ¡Ah! ¡Se van rompiendo las nubes! Cuidado. Me lo he marcado. No puedo creer que hice esto. No puedo creer que lo hice. ¡Qué guapo! ¿Viste lo increíble que estuve? ¿Yo sola? Gracias. Gracias. Se escucha como distorsionada la voz, ¿no? Gracias por jugar con mi amigo. ¿Qué pone la pared? Dijeron que era aterrador. Dijeron que debía irse. Dijeron que yo había hecho demasiado para mantenerlos afuera. ¿Esto también era un recuerdo? No deberías caminar si no quieres. Buscaré la forma de ayudar. ¿Eres un recuerdo? ¿Qué hacen aquí otra vez? ¡Ay! Puzzles de cajas, no. Vale, a ver. Si lo subo. Llegas al botón, ¿no? Entonces me hace falta poner una caja encima. ¿Esto para qué es? Ah, para que sacas los bloques. Los bloques, no. Los globos. Esto es fácil, entonces, ¿no? ¡Ah! ¡Se pinchan! ¡No, hombre, no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿What? ¿Y entonces cómo hago esto? Ah, vale. Ya está. Así de fácil, ¿no? Uy, y ella no puede controlar a la otra. No me deja controlar a la otra. Mira, está ahí. ¿Eres un recuerdo? Claro, es otro tabús. ¿Eres un recuerdo? Sesión número 13. Crecimiento. Chicos, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Yo creo que ya es la última. No es que tenga prisa por acabar. Me gustaría acabar la serie, evidentemente. Pero estoy como loco por ver el final. Estoy como loco porque, claro, durante 12 sesiones nos han contado una historia, un preámbulo de todo lo que le ocurre y todo lo que siente. Pero no sé por qué, no sé qué lo ha desencadenado, no sé qué está ocurriendo en su vida, ¿sabes? Necesito ver el final, necesito aclararme, necesito saber qué ocurre con ella. En fin, espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente, que posiblemente será el último. Un abrazo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!